Por medio de un comunicado, el gobierno de Guatemala mostró su apoyo a Taiwán, ya que aseguran que en estos momentos el mundo se encuentra convulsionando. Por ende, los gobiernos deben hacer sus mayores esfuerzos para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la armonía y la paz. También se afirma que el país reconoce la integridad territorial de Taiwán basada en la autodeterminación de los pueblos. Finalmente indicaron, hacemos votos porque prevalezca el diálogo abierto y conciliador y que cualquier diferencia o conflicto en la región pueda resolverse por la vía diplomática. Por su parte, el presidente Alejandro Yamatei se refirió al conflicto entre China y Taiwán, donde manifestó su solidaridad con Taiwán e hizo un llamado a China para que cesen las amenazas. Y por medio de sus redes sociales publicó lo siguiente, la soberanía de todas las naciones debe ser respetada, no solidarizamos con la República de China, Taiwán y hacemos un llamado al cese de las amenazas. El respeto a la vida y la paz debe prevalecer siempre. En las últimas horas, Taiwán se ha convertido en tema de interés social debido a la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, lo anterior producto de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes a la región.